Hay un problema de posicionamiento de la mano, así que te vamos a pasar por aquí. Por ejemplo, la mano está como un poco arbitraria. Arbitraria significa, bueno, está pero los dedos van para donde quieren ir. Saben que tienen que tocar determinada nota, pero bueno, la tocan, pero con movimientos parásitos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que hay que corregir acá es que la mano tiene que estar exactamente en el lugar. Por ejemplo. Nota. Este es un pasaje que es digitalmente complejo. No sé qué numeración tú puedes, pero bueno, yo pongo esta. No sé, en serio. Voy a la cara. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.